Pueden sentarse. La última canción fue una canción de alabanza. Vamos a ver un milagro en esta mañana. El hermano Arturo va a interpretar y yo voy a hablar africano. Y entonces él va a interpretar para ustedes. Entonces simplemente acepten lo que sea por fe. Y esa canción dice, yo he venido. Y simplemente trayendo mi ofrenda para alabarte. Y he venido aquí por ofrendarte por lo que me has dado. Queremos darle gracias a Dios por tomar parte en esto. Y yo estaba esperando ver a esta congregación danzar africano por mucho tiempo. Y bueno, fue un éxito. Estamos aquí en esta mañana para celebrar lo que Dios está haciendo con nosotros en esta iglesia. Dios está trayendo gente de diferentes contextos, en diferentes lugares a su iglesia. Está trayendo gente de diferentes tribus, en diferentes lenguas en su cuerpo. Y vamos a hablar de la unidad en la diversidad en la iglesia. Y vamos a compartir siete principios entre yo y el pastor Arturo. Son principios para aprender a vivir juntos en el cuerpo de Cristo. La unidad es parte del plan de Dios para esta iglesia. Y la misma diversidad es un don de Dios para su iglesia. Y la iglesia, como un cuerpo humano, está hecho de muchas partes. Y todas las partes son importantes. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el pasaje que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. Y él no está diciendo que la diversidad es como un requerimiento para la iglesia. Él no es exactamente lo que está diciendo. Pero está mirando en una gran imagen de que la diversidad es el plan de Dios para su iglesia. Lo que está diciendo es un poco más allá, diciendo que la diversidad realmente tiene un plan, un propósito de Dios para la iglesia. Entonces, el primer principio de los siete principios que vamos a compartir es el siguiente. Y es uno de los principios para aprender a vivir de manera exitosa en el cuerpo de Cristo. Tenemos que en primer lugar ver más allá de la cultura. Y vamos a ver eso en 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer desde el capítulo 12 del versículo 12. Y algunos textos más. Entonces, desde el versículo 12. Y dice lo siguiente. Y entonces, ustedes que también hablan español, pueden ver el español también ahí en la pantalla. For us, the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Oh, wait a minute. What is this? What's going on there? Wow. Oh, this is amazing. Wow, it's amazing. Everything is so beautiful. Una sola familia. Beautiful, amazing. Just one family. You look great. I don't see the faces, but... Yeah. Yeah. When you look behind, what we are demonstrating here is when you look behind these dark spectacles. Y lo que estamos demostrando eso en esta mañana es que más allá de ver a través de los anteojos oscuros. I know you're all beautiful, but we don't see your faces. Y yo estoy seguro que todos son hermosos, aunque no podamos ver muy bien sus caras. But more than that, we don't see colors. Pero más allá de eso, no vemos colores. No podemos decir realmente de qué cultura eres. Porque Jesucristo es nuestra cultura. Y Él es mucho más grande que nuestras culturas individuales. Y así es como el Señor quiere que nosotros consideremos a los miembros de la iglesia. Y entonces en este texto, el apóstol Pablo usa la analogía de un cuerpo. Y también ahí está hablando y poniendo un énfasis de los dones que están en el cuerpo de Cristo. Y todas estas partes no se ven parecidas, no se ven iguales. Pero todos están ahí, y esa es la idea del diseño, de que están ahí para trabajar juntos en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas importantes es que, con todas las partes que están ahí en la iglesia, todas estas partes están unidas porque uno es el que ha dado todas estas partes que es Dios. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Gives to us as many gifts. Nos ha dado muchos dones. Y sobre todo eso. Jesucristo es nuestra nueva cultura. Él es mucho más grande y es mucho mejor que nuestras culturas individuales. Segundo principio. Tenemos que celebrar iglesia. En los versículos del 18 al 20, el apóstol Pablo dice esto. Una de las cosas que tenemos que recordar esto. Si no recuerdas nada por mi debilidad en esta mañana, recuerda esto. Tienes que recordar esta frase. En el versículo 18. Pero ahora Dios ha set the members, each one of them, in the body just as he pleads. ¿Quién pleads? Dios pleads. Y eso es lo que Dios ha diseñado. La diversidad, la unidad en el cuerpo de Cristo, eso es algo que complace a Dios. Él está contento con eso. So we can see that what God is doing with his church, in this word, in a broken word, a divided word as ours, y lo que podemos ver en la palabra del Señor, is indeed nothing short than a miracle of God. Es realmente un milagro de Dios. Y en el cuerpo de Cristo, pues es muy importante lo único y también todos los talentos que hay. En el cuerpo de Cristo. Y necesitamos trabajar juntos. Y el tercer principio. Entonces tenemos también que apreciar nuestras similitudes. Oh. 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 That's a nice hat. Very nice hat. I like it. This is good. Very nice hat. Do you like my hat? Yeah. Thank you. It's very nice. We're very similar. Very similar. No, no, no. We're a little different. No. No, the same. The same. The third principle is we must appreciate the similarities. You see us wearing the same hats. Vieron que nos pusimos las mismas gorras, las mismas sombreros. I'm wearing an African shirt. Yo estoy vistiendo una camisa de África. This is what it is. I have an African hat in here. Y tengo también un sombrero africano ahí. Ahorita lo van a ver. Paso Turo is wearing a typical... Costa Rican. Costa Rican dress. Nice, isn't it? This is American, no? Woo. 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 But what really matters that we're trying to demonstrate by the same hat is that we're trying to emphasize the similarity in our diversity. Es que estamos tratando de enfatizar en este momento las similitudes en nuestra diversidad. Cristo es nuestra, es lo que nos une, esa similitud. Because Christ is our culture. Porque Cristo es nuestra cultura. What we wear, how we look, doesn't matter. Realmente lo que vestimos y cómo nos vemos no es importante. Entonces, cuando hablamos de celebrar en el cuerpo de Cristo, no estamos exactamente hablando de celebrar diversidad. Entonces, lo que realmente estamos celebrando es el milagro de Dios que en la diversidad nos une a todos. Y claro, esto es algo que no se entiende en la mente del mundo. That's why you see people are not believing in the United Nations anymore, as they used to. Y por eso ven que ahí hay gente que ya no cree en las Naciones Unidas. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? It is possible because even though we are many and with many different talents and gifts. Y eso es posible porque aunque somos muchos con muchos talentos y dones. Our differences or the gifts and talents we have are given by one source and it's the Holy Spirit of God. Y es que todo lo que tenemos, estos dones y demás vienen de una sola fuente que es el Espíritu de Dios. Paul is talking about that in verse 13. Y Pablo está hablando de eso en el versículo 13. Entonces, lo que nos une es el mismo Señor. El mismo bautismo por el mismo Espíritu. Y todos somos salvos por el mismo Evangelio. Lo importante es entender que eso es lo que Dios está haciendo. Y eso nos puede ayudar a apreciar lo maravilloso que está sucediendo. Es una imagen maravillosa del futuro también. De cuando toda la Iglesia de Dios se reúne. Descrito por Juan en Apocalipsis capítulo 7. Y en el versículo 9 él dice. Y yo vi una gran multitud que no se podía contar. De todas las naciones. De todas las tribus. De todas las tribus. De todas las razas. De todas las lenguas. Que estaban enfrente del trono. Delante del Cordero. Y todos estaban vistiendo el mismo uniforme. Era un uniforme blanco. Que se llama el vestido de la justicia. At this point I'm going to turn over to Pastor Arturo. Y ahora el Pastor Arturo va a venir y vamos a cambiar. Ahora tengo a mi amigo Brent aquí. All right. Now we're going to change. We have Brent and Arturo. Yo voy a hablar en español y él en inglés. We'll do the English and Spanish now. Hemos visto tres principios para aprender a vivir juntos. So we've seen three main principles. Ideas. How to live together. ¿Cuál es el cuarto principio? What's the fourth one? Es que ciertamente debemos apreciar lo que nos une. So surely we need to appreciate what joins us together. Pero también tenemos que apreciar las diferencias. But we also need to appreciate the differences. En el mismo pasaje que el Pastor Jenner leyó anteriormente. In the same passage that Pastor Jenner just read. Vemos lo que nos une. We can see what joins us together. Pero también algunas diferencias. But also some things that are different. Hay cosas que, como vimos con los sombreros, estamos iguales. So you can see, sound like we did before. There's some similar things like the hats we wore. Pero a veces tenemos también lo siguiente. But also there's some things like you can see here that come up. Oh, I love your hats. I love that. That's a little different than mine. Check this one. Oh, oh, I'm sorry. Ah. Wow. Ah, that's very nice. Excellent. Very nice. Look at those people. Look at that. Very... Yeah, they have also different hats. Yeah, they do, don't they? Muy bonito. Excellent. Excellent. En el pasaje que leyó el Pastor Jenner. So in this passage that Jenner just read. Se nos dice que hay dones distintos. He tells us that there are distinct gifts. Diferentes maneras de servir y diferentes funciones. In different ways to serve and different functions. Pero Dios lo ha dado todo. But God is the one that's given everything. Esto también aplica a nuestras personalidades. This also applies to our personalities. A nuestras historias personales. Our own personal stories. Y Dios ha diseñado el cuerpo de esta manera. And that's how God has designed the body in that way. En algunas cosas nos vemos parecidos. In some ways we appear similar. Dios nos une a todos. God unites everyone. Y en algunas cosas nos vemos diferente. And in some things we do appear different. Dios le ha dado también variedad al cuerpo de Cristo. In the same way God has given variety. Have made variety within the church. Y esto hace que la iglesia de Dios sea viva. And that's why he's made this so that the church can be alive. Es dinámica. And dynamic. Es creativa. And creative. Tiene mucho potencial. There's so much potential there. Porque todos podemos contribuir de diferentes maneras. Because each one of us can contribute in our own unique way. Siendo la misma iglesia. Being, even being one church. Así que apreciemos lo que nos une y en lo que nos parecemos. So we appreciate in the ways that we're similar and what joins us together. Pero también apreciemos nuestras diferencias en el Señor. We can also appreciate those differences that we have in the Lord. Ese es el diseño de Dios. That is the design of God. Principio número cinco. So principle number five. Es aprendamos unos de otros. Is to, we learn from one another. That was basketball. Wow. I didn't know this guy played basketball. Oh yeah, I didn't know. I got a better skill. Can you teach me? Oh. Oh. Golf. Can you teach me golf? Can you teach me? ¿Le puedes enseñar? Yeah. ¿Sí? Golf. Excelente. Close your eyes. Voy a leer Primera Corintios 12, 14 al 18. So I'm going to read 1 Corinthians 12 from 14 to 18. Lo voy a leer en español. Lo puedes seguir en inglés. So you can follow in English on the screens. Ahora bien, el cuerpo de Cristo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Como vieron en el pequeño increíble teatro que hicimos. So like you can see in this amazing little skit that we did here, siempre existe la posibilidad de aprender de los demás. There always exists a chance that you can learn from someone else. Yo voy a aprender de Brent basketball. So we learn from me, from some basketball trips. Voy a aprender golf de Jenner. And some golf from Jenner. Y ellos van a aprender a bailar costaricense. And we're all going to learn how to dance, a Costa Rican dance. Siempre en el cuerpo de Cristo podemos aprender de otros. There's always a chance within our body of church to learn from one another. ¿Por qué? Why? Porque nadie tiene todos los dones, todos los talentos y todas las capacidades. Because no one person has all the talents, all the gifts, and all the capabilities. Nadie puede hacer todo el trabajo. Not one person can do all of the work. Ni nadie puede servir en todas las cosas. And neither can anyone serve in everything. Y nadie tiene el conocimiento de todo. And no one has the entire knowledge for everything. Dios decidió repartir todo esto en el cuerpo. God decided to spread this out among the whole body. Por eso hay ojos y manos y pies. That's why there's eyes and hands and feet. Y hay cabeza y uñas y demás. And heads and fingernails and everything. Esto significa dos cosas importantes. This means two really important things. Ponga atención. Pay attention to this now. La primera es que tenemos que aprender a agradecer a los demás. So the first one is we need to appreciate and have gratitude for others. Lo que ellos hacen que yo no puedo hacer. The things that they do that I can't do. Y lo hacen a su estilo conforme Dios les enseña. And they do it in their way, in their way that God has given them. Y la segunda cosa que es importante aquí. And the second thing that's really important here. Es que siempre hay algo que yo puedo aprender de los demás. Es que there's always something I can learn from someone else. Siempre mi visión personal va a ser parcial y limitada. My personal vision is always going to be partial and limited. Pero la visión del Pastor Jenner. But the vision of Pastor Jenner. Y la visión de Brent, mi amigo. Y la visión de Brent, mi amigo. Que es apóstol especial. A special apostle. Thank you. Esa visión. Yeah. 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 No. No. Esa visión va a complementar mi visión. So these other visions is going to complement and fulfill my vision. En el cuerpo de Cristo necesitamos un corazón humilde para agradecer y aprender. In the body of Christ we need to have a humility to appreciate those other things around us. Y dos principios más. And two more principles. Para aprender a vivir juntos en el cuerpo de Cristo. And to learn how to live together in the body of Christ. Y es que tenemos que aprender también a cuidarnos unos de otros. We need to learn how to take care and care for one another. Amén. Excellent. Es hermoso cuando en este cuerpo otros oran por ti. It's so beautiful in this body when others pray for you. Ha recibido alguna vez un texto que en el teléfono que dice, estoy orando por ti. Have you ever received a text from somebody in your phone that says, I'm praying for you? Qué hermoso saber que otros en el cuerpo están cuidando de mí. Listen how beautiful it is to know that others in the body are caring for you. Voy a leer 1 Corintios 12. I'm going to read 1 Corinthians 12. Solamente voy a leer el versículo 25. Just going to read verse 25 here. Lo pueden ver versículo 25 en la pantalla. And you can see that on the screen. Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo de Cristo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. El versículo 25 es muy claro. So verse 25 is very clear here. Dice que debemos aprender a cuidarnos mutuamente. It says we need to mutually, we need to care for one another. Y esto no es negociable. And this is non-negotiable. Es parte de la identidad de este cuerpo. It's part of the identity of this body. Y hay varias cosas que en todo ese pasaje del versículo 21 al versículo 26 se nos dice. There's a number of things that verses 21 to 25 tell us. Solo menciono tres cosas que nos ayudan a cuidarnos unos a otros. I'm just going to mention three things that will help us take care and care for one another. Que vienen de ese pasaje. That come out of this passage. La primera es que nos cuidamos mutuamente cuando no nos despreciamos o no despreciamos a los demás. We really, we can take care of each other when we don't, oh man, what's the word for that? Look down? Look down on someone. I'm helping you with your English. When we don't look down on others. Tú necesitas de otros. You need someone else. Y otros necesitan de ti. And they need you. No ves a nadie hacia abajo. Don't look down on anyone. La segunda cosa. So the second thing. Es que no juzgamos por las apariencias. The second thing is don't judge by appearances. En algunas cosas nos vemos parecidos. You know, some things we look the same. En otras cosas nos vemos más guapos. And other ways we look a little more handsome than others. Well, he's the most handsome guy here this morning. Yes, we know that. Yeah, we have to accept that. Tenemos que aceptar. Es el más guapo de todos. No juzgamos por las apariencias. So we cannot judge by appearances. Porque aún el que parece menos importante en el cuerpo de Cristo. Because even if somebody appears a little less important in the body of Christ. Dios le ha dado una honra especial. God has given them a special honor. Y finalmente. And finally. Encontramos en el versículo 25 y 26. We find in verse 25 and 26. Que nuestro cuidado tiene que ser práctico. That our care needs to be really practical. Que la gente sepa que nos interesan. That people know that you're interested in them. El cuidado entre nosotros no es algo que se oculta. So the care that we have for one another is something that we shouldn't hide. Es algo que se demuestra. It's something that was shown. Lloramos con el que llora. We weep with those that weep. Y nos alegramos con el que está alegre. And we celebrate with those who are happy. La única manera de hacer eso es que de verdad nos interesemos sinceramente. And the only way that we can truly do this is that we are sincerely interested in one another. Y eso puede tomar de muchas formas. And this can take a variety of shapes. Una oración. A prayer perhaps. Un texto por el celular. Estoy pensando en ti, orando por ti. Maybe a text message. I'm praying, I'm thinking about you. Un consejo. Some advice. Este. Un regalo sencillo. Maybe some simple gift. Una ofrenda. Maybe even an offering. Una invitación a comer. An invitation to come eat. En McDonald's. Maybe even a McDonald's. Donde quieras. Wherever. No tiene que ser una gran comida. It doesn't have to be some great meal. Simplemente invita a alguien a comer, estoy contigo. Just invite someone to eat with you and to be together. El punto es que el amor y el cuidado se deben expresar. The point here is that love and care needs to be shown. Y así aprendemos también a vivir juntos en este cuerpo que es multicultural. And that's a really important way that we learn to live together and to care for one in a multicultural environment. Y el último punto. Número siete. And number seven, the last point. Here, here, no. Let me go over here. Okay. Can you all stand up and do this? Link arms with those next to you. Very good. Very good. Yeah, they listen. Se ven muy lindos. You look all very, very nice. Principio número siete. This is principle number seven. Trabajemos juntos por el reino de Dios. We work together for the kingdom of God. Amen. Pueden sentarse. Go ahead and sit down now. Primera Corintios doce del siete al once. So, 1 Corinthians 12 from seven to eleven. Lo leo en español. I'll read it in Spanish here. Lo sigues en inglés. And you can follow on the screen. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Verse 88. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diferentes lenguas y a otros el interpretar lenguas. Verse 11. The last one. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Una persona puede hacer mucho. One person can do a lot. Pero juntos como cuerpo de Cristo. But together, as a body of Christ. En el Señor. In the Lord. Podemos hacer cosas increíbles. We can do incredible things. Es una de las dinámicas más lindas de la iglesia. It's one of the most beautiful dynamics that we have as a church. Que cuando nosotros entendemos que debemos tener una mentalidad de equipo. So when we understand that we need to have a team mentality. Dios puede hacer cosas maravillosas a través de su iglesia. God can do wonderful things through His church. He visto la iglesia del Señor ir a diferentes lugares difíciles en diferentes países. I've seen God use His church, go to various difficult places throughout the world. Y cambiar barrios y ciudades. And change neighborhoods and cities. Que nadie ha podido cambiar. That no one had been able to touch and change. Porque la iglesia se unió. Because the church came together. Y comenzó a trabajar juntos. And began to work together. Todos somos importantes. We are all important. Todos podemos ayudar. And we all can help. Todos tenemos algo que contribuir. We all and each of us have something to contribute. Todos tenemos tareas que hacer en el cuerpo de Cristo. We each have our work to do within the body of Christ. Todos tenemos dones y talentos. We each have talents and gifts. Y los dones y talentos que Dios nos ha dado. And those talents and gifts that God has given us. Son para bendecir a los demás. Are those are there to bless others. No simplemente para bendecirnos a nosotros. Not just to bless ourselves. Son cosas que no podemos guardar para nosotros. Tenemos que compartirlas con el cuerpo. These are things that we can't just keep to ourselves. We need to share them with the rest of the body. Ser un equipo y trabajar juntos. To be a team and to work together. Y miren qué interesante para cerrar. Check this out how important this is in order to close here. Cuando nosotros aprendemos a ser un equipo y trabajar juntos en el cuerpo de Cristo. So when we learn to be a team and work together in the body of Christ. Todo el resto de los principios que hemos compartido aquí. All these rest of these principles that we've shared here this morning. Se reafirman y se fortalecen. Are just strengthened, are reaffirmed. Cuando trabajamos juntos en el cuerpo de Cristo. When we work together in the body of Christ. Aprendemos a ver más allá de la cultura. We learn to see above and beyond the culture. Cristo es nuestra cultura. Christ is our culture. Él es la cabeza de la iglesia. He's the head of the church. Cuando trabajamos juntos. When we work together. Celebramos que somos iglesia. We celebrate that we are a church. Cuando trabajamos juntos para el reino de Dios. And when we work together for the kingdom of God. Aprendemos a apreciar las similitudes y las diferencias. We learn to appreciate the things that are similar and the differences. Cuando trabajamos juntos en la iglesia. And when we work together in the church. Aprendemos unos de otros. We learn from one another. Y cuando trabajamos juntos en el reino de Dios. And when we work together in the kingdom of God. Nos cuidamos mutuamente. We mutually, we take care of one another. Es una dinámica que Dios ha creado en el cuerpo. This is a dynamic that God has created in his body. Así que celebremos lo que Dios está haciendo. So let's celebrate what God is doing. Amen. Y ahora voy a pedirle a mi amigo Brent que termine orando. Y yo le voy a traducir. We'll translate and we'll pray. And Artur will translate here. God, we just thank you for all these gifts that you've given us of being your church. Señor, te damos gracias por todos tus dones que nos has dado al ser nosotros tu iglesia. You promised God to love and to protect and to bless your church. Tú prometiste bendecir y proteger y amar tu iglesia. We're made up of many different backgrounds. Estamos, venimos de muchos diferentes contextos. But you are what unites us, God. Pero tú eres el que nos une. We're diverse because you created us in this way. Somos diversos porque nos has creado de esta manera. But today we celebrate this and we appreciate the differences and similarities. Y nosotros celebramos esto y apreciamos las similitudes y las diferencias. God, and we pray that we can use this to work together as a team. Y oramos para que podamos usar esto para trabajar juntos como un equipo. To carry out the vision that you've given for Calvary. Para desarrollar la visión que le has dado a Calvary. To love you first, God. Para amarte a ti primero. To love each other, God, in this body that you've put together. Para amarnos unos a otros aquí en este cuerpo en el que nos has puesto. And to love our neighbors and those around us in Muscatine who don't yet know you. Y también amar a aquellos, a nuestros vecinos alrededor de Muscatine que no te conocen todavía. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos. Aplausos.